Lima, Perú, 5 de diciembre del 2021. Carta abierta a los ciudadanos venezolanos y a la comunidad internacional. Estimados venezolanos y comunidad internacional, les habla Yosma Mauco, joven miembro de la resistencia venezolana y expresionero político venezolano de 29 años de edad. El pasado 21 de noviembre del presente año 2021, el estado tiránico de Nicolás Maduro y Hugo Chávez en su momento, consumó sus continuas falsas elecciones como fraude electoral para mantener secuestrados a todos los ciudadanos venezolanos y el poder en Venezuela. Nuestro derecho y el deber de sufragar como ciudadanos venezolanos está secuestrado, así como la tiranía mantiene secuestrado al Consejo Nacional Electoral, el CNE, el ilegítimo poder electoral y todos los demás poderes, como nuestro voto no elige. Ya todo está previamente seleccionado como la simulación de conferir espacios sin poderes a los traidores de la falsa oposición en un sistema socialista y o comunista donde no existe ni un ápice de democracia, ni estado de derecho, ni soberanía nacional. Hoy, en Venezuela, no existe una democracia, ni un estado de derecho, ni soberanía nacional, sino un estado tiránico donde además el terrorismo y la impunidad son políticas de estado. No existen derechos como los civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El tirano maduro continúa perpetrando crímenes de lesa humanidad como son el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, las violaciones, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el genocidio e incluso el ecocidio. Las pruebas fehacientes son el asesinato de más de 300 compañeros de la resistencia venezolana en el contexto de manifestaciones pacíficas. Los asesinatos de más de 30 compañeros de la resistencia venezolana en el contexto de la persecución política. Los asesinatos tanto por torturas físicas como la falta de atención médica de más de 11 compañeros de la resistencia venezolana, entre comillas, bajo la custodia del estado tiránico como prisioneros políticos en cárceles comunes y militares como centro de tortura, muchos de ellos clandestinos. Asimismo, los secuestros, las desapariciones forzadas, las torturas tanto físicas como psicológicas de más de 250 compañeros de la resistencia venezolana como prisioneros políticos en cárceles comunes y militares como centro de tortura, muchos de ellos clandestinos. Además de 12.000 venezolanos, entre prisioneros y exprisioneros políticos de la resistencia venezolana.